Bueno, saludos, saludos por esta reaparición tan exitosa, tan exitosa, tan exitosa, muchas gracias. ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! ¡Los, los, los! Roberto, recibe este anillo en señal de mi amor y de fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos una relación de respeto. Hemos tenido que hablar por algunos temas del divorcio. De gales. Todo por el programa. Ahí está. ¡Al cuello, al cuello! ¡Chap! ¡Agárrala! No, 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 así nomás, así nomás. Gracias, señor Jean, gracias, gracias. ¡No! ¡Espera! ¡Jean! ¡Ah! ¡Por favor, agárrala, por favor, te lo pido, ya! ¡Ya! ¡Ay, déjelo! ¡Qué bronce! Está sacando piojito, está sacando piojito. ¡Jean, te lo pido, saca! Continuamos con el recuento de los momentos más importantes en la carrera de la reina Gisela Valcárcel. Gisela, en más de una ocasión, demostró su sensibilidad social. Prueba de ello, los programas especiales desde los penales de la capital. Se concede el indulto a las siguientes personas. Esquichán, Guerrero, Arlene. ¡Garra, Arlene! ¡Catia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Catia! ¡No te he llegado! ¡Catia! ¡Catia! ¡Ay, cosita! Una tarde, Gisela tenía todo listo para salir en vivo desde el penal de Luligancho. Una orden lo cambió todo. A la hora de la hora, los permisos no le fueron dados. Motivó esto una inmediata reacción y hasta las disculpas del ministro de Justicia de entonces. No existe impedimento alguno para regresar a la cárcel en lo sucesivo y previa coordinación con la viceministra de Justicia pueda efectuar su programa. Uno de los episodios tristemente célebres sucedió en 1998, cuando recibió la visita de Oscar de León. El encuentro motivó aquello que pareció un ajuste de cuentas por parte de Gisela. Me parece justo que una dama como yo tenga que estar siendo expuesta siempre en cada visita suya a Oiga, ¿y usted qué piensa de Gisela y qué le canta? Cuando yo lo admiro tanto, cuando yo lo respeto tanto a usted, Oscar, y cuando ya estamos viejos para esto de León. Ese mismo año, perdió los papeles frente a los prisioneros. ¿Tenemos algo de música? ¿Algo? ¿Algo vamos a hacer a dos noches chiquitas? Ah, sí, prueba. Eh, va. Acompañen el son de Jorge Miguel y Archiby. ¿Entonces qué quieres? ¿Para acá o para allá? Ah, entiendo. ¿Algo quieren hacernos? Es cierto. Hay un mensaje ser fría que ya hemos traído música. No estamos preparados, ¿sabes? Pero hemos puesto batería, horna. Los pobres... Paren un rato, chicos. Paren un rato. Están enchufados. No dice que ya están inestables. ¿Cómo? Que ya están puestos. No, mi amor, es que nos contaron que íbamos a tocar cuando vinimos al programa, en serio. Ah, no se comporten así. No se comporten así. Un segundito. Un segundito. Yo quiero saber quién es el manager, y ya que usted llamó a mi productor, yo quiero llamar a su manager y que me explique qué tenía que hacer para que usted cante. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Les agradezco el que hayan pasado por mi estudio, pero indudablemente no les voy a pedir que canten. Para mí, los prisioneros es cosa del pasado. Varios años después, vimos cómo se transformó en un evento deportivo, enfrentándose al fotógrafo de la revista Magali TV. Las frases empleadas por Gise provocaron una lluvia de críticas. No hay derecho a que tú me hagas el conmigo. No, trae a la policía. No, trae a la policía. En 1998, la inauguración del Teatro Astros y una nueva aventura televisiva de Gisela, trajo de regreso al Perú al astro español de la música, Julio Iglesias. El galante intérprete bromeó con la conductora, que lo esperó con un atrevido e impactante vestuario. Buenas noches, bienvenido a la casa. Y que no, que no se mostró nada. Buenas noches, Julio. Atrevido, ¿cómo será? Estamos en directo, ¿eh? Claro. Buenas noches, bienvenido a la casa. En el 2006, Gisela vivía momentos de dicha y felicidad sentimental. La madurez llegó con el amor. Javier Carmona, un hasta ese momento solapa ejecutivo comercial de Frecuencia Latina, se adeñó del corazón de la reina. Yo sé que esto va a ser para toda la vida. ¿Estás contenta por ella? Feliz. ¿Qué le dirías? Le deseo lo mejor. Lo mejor que sea para siempre. Gisela y Javier se casaron en una boda muy reservada, en comparación a la primera unión matrimonial de la rubia. El matrimonio no duró mucho. Y cada detalle de lo que continúa en la historia es bastante conocido. Así como ellos, la lista de figuras internacionales que se rindieron ante los encantos y el poder de Gise es larga. Es incalculable la cifra exacta de artistas musicales de todos los géneros que se ganaron con el éxito del programa de Gisela. Gisela Siempre en Gisela del 2005 en Frecuencia Latina, significó el tropiezo más recordado de la reina. Las cifras no la acompañaron con aquella propuesta. Y una noche tomó esta determinación. Números que no han estado a favor de nosotros desde que salimos al aire. El día de hoy, nuestro programa termina. Gisela en los meses siguientes se refugiaría en sus cuarteles de reinvento. Reapareció con el lanzamiento de su autobiografía, Mi nombre es Gisela. El prólogo estuvo a cargo del novelista Mario Vargas Llosa. Al regreso del corte, en biografías no autorizadas. Los primeros lugares en este repaso por los mejores momentos en la carrera de la reina. Su regreso a la tele y al baile. Y mucho más al volver en biografías no autorizadas.